Yo he perdido por ti hasta mi suerte Yo he perdido por ti todos mis días Me propuse entenderte como fuera Pero no resultó, vean que manera De acabar con lo poco que tenía Yo sufrí hasta alcanzar, pisar mi orgullo Yo pensé que tu vida era distinta Eres un huracán de sentimientos Me sentí enamorado, tan contento Que hasta quise creerte tus mentiras Y ahí vas paloma Ya rompiste hasta el alma de mi alma Buscando rumbo Otro pecho, otro amor, otra herida Quien te detiene Eres dueña del mundo que mata Hasta el más fuerte Tu deseo de venganza termina Vuelve el canto de un autor Intentando ser feliz Va a olvidar la que marchó Y volver a sonreír Y ahí vas paloma Con mi cariño Que nadie sepa que me destrozaste el nido Que nadie sepa que me destrozaste el nido Hay que tener que olvidar Porque la vida comienza mañana Yo esperé hasta el final Si es que cambiabas Tu manera de amarme con reproche Pero me fue imposible dominarte Todo lo que te di Tanto adorarte se quedó en un rincón Aquella noche Yo deseo que el destino te sea eterno Pa' que puedas mirar tu propia estrella Pa' que nunca te muera Y tengas tiempo de poder arrepentirte Ante tu espejo Porque es tu vanidad Ser la más bella Y ahí vas paloma A dañarle el camino a otra gente Quien pueda amarte Todos saben que eres una reina Linda tu cara Pero tienes un témpano adentro Yo que te quise Y no pude evitar que te fueras Vuelve el canto de un autor Intentando ser feliz Pa' olvidar la que marchó Y volver a sonreír Y ahí vas paloma Con mi cariño Que nadie sepa Que me destrozaste el nido Que nadie sepa Que me destrozaste el nido Que nadie sepa Que me migasas del nido